Mi nombre es Mauricio Hernández, tengo 27 años, soy mexicano, mi nombre es Asesino, soy muy fuerte, pero soy un buen muchacho. Y bueno, llegué hasta aquí porque gané el año pasado el campeonato internacional, después de haberlo buscado ya cuatro veces, cuatro años seguidos, por fin lo puede lograr el año pasado. Le gané a vos el año pasado y hoy es local, bueno, en esta ocasión es local y es muy bueno, es favorito y la tengo difícil porque en la final de allá le estuve diciendo, bueno, y te voy a ganar en Argentina y vas a ver allá. Y ahora que ya llegué aquí va a decir, ah bueno, ya estamos aquí. Entonces va a ser un buen enfrentamiento. Bueno, la preparación para un evento como estos en mi caso personal es más mental y espiritual. Es más de estar en mi punto de ebullición, es más de estar como un atleta olímpico, bien claro de la mente y bien claro de tus habilidades y saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Para mí es más así, ya no practico tanto como que, ah, voy a rapear con esto, voy a rapear con lo otro, voy a rapear con mis amigos. Si no, es más visualizarme, tratar de transportarme al futuro en el momento en el que esté en el escenario y sentirme que estoy ahí para que cuando llegue ese momento ya no sea como que me vuelva loco y no sé para dónde estoy. No hacer local quita mucha presión, porque tengo la oportunidad de hacer algo muy grande, como es ser dos veces campeón seguido y fuera del país en esta ocasión. Pero tampoco tengo la obligación de ganar, la obligación siempre la tiene local. Entonces eso me quita mucha presión a mí y le mete mucha presión a mis contrincantes locales. Yo el año pasado estaba súper, súper, o sea, estaba muy seguro que lo podía hacer, pero estaba súper nervioso de quedarle mal a mi gente en su casa. Entonces eso me hizo a mí, ahora en esta ocasión, tener mucha menos presión. Y además de más allá de presión de la expectativa, es un honor que tenga esa expectativa en mí, que lo puedo hacer bien, que soy el mejor. Para mí es un honor, no es un peso para nada, es un honor y lo disfruto. Un honor, no es un honor. Un honor. Un honor. Un honor. Un honor. ¡Gracias!